... Agosto es el mes aniversario de Radio Pachamama, la emisora radial más escuchada de la región. La abogada María Antonieta Choque Monzón es la actual directora de esta organización de comunicación social. En la siguiente entrevista hace un repaso de los 11 años y la perspectiva de esta emisora hacia el futuro. Bueno, 11 años pues no es poco, ¿no? Son 11 años de bastante trabajo, sacrificio de parte del personal que he estado acá laborando. He realizado un trabajo muy responsable y objetivo sobre todo. Eso es lo que por lo menos de mi parte yo inculco a mis periodistas. Bueno, aparte del doctor Mauricio, es un grupo de periodistas que hoy no están. Está Freddy Choque, Marlene Choque, que todavía no se sigue acompañando, a Juan Espinosa, a la señora Clintana, no sé, no me acuerdo su nombre. Pero hay varias personas, ¿no? Entre ellos, para mí todos son importantes. Todos, desde el personal que hace la limpieza hasta mi persona. Para mí todos, yo como directora siempre me he mostrado como parte, como una trabajadora más de esta institución. Después de estos 11 años, ¿podría usted decir que Radio Pachamama está cumpliendo los objetivos para los cuales se creó? Yo pienso que sí, ¿no? Por algo tenemos la aceptación del público. Se los agradezco, aprovechando la entrevista. Les agradezco a toda la población de la región de Puno, las zonas rurales, las zonas urbanas, la misma ciudad, por el reconocimiento que nos han hecho a través del sondeo que nos han hecho, ¿no? Ahora, este año hemos sido reconocidos como la primera emisora a nivel regional, ¿no? El número uno, y eso demuestra que tenemos la aceptación del público. Bueno, trabajo, sobre todo, ¿no? Trabajo, el trabajo siempre tiene que ser en equipo, en coordinación, y sobre todo el trato al personal, ¿no? Darle el trato y la confianza. ¿Pero en qué va a ser el éxito de su programación? Bueno, sí, Habla de los Pueblos es un programa dirigido al campo, ¿no? Sobre todo saber la problemática que tienen las diferentes regiones, las diferentes zonas, distritos, provincias, de cada provincia, ¿no? ¿Han tenido momentos difíciles? Por supuesto que sí, como en toda institución, ¿no? Hemos tenido momentos difíciles, sobre todo este año, que no me gustaría tocarlos, pero han sido momentos difíciles, pero los estamos esperando. Que el doctor Rodríguez sea presidente regional no fue de gran ayuda para hoy, Guachabama, sino una carga política un poco pesada, ¿no? Ha hecho, de hecho, de hecho, de hecho que sí, ¿no? Hemos tratado de separar siempre las cosas, ¿no? Él, como para nosotros, es un honor que él, como miembro de la asociación, haya ocupado un alto cargo, como es el de presidente de la región, pero también hemos, sobre todo mi persona, he tratado de separar, ¿no? Y él también sabe que su función es la de presidente regional y no, no puede intervenir en mi gestión. Nosotros tenemos como línea de trabajo la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, defensa de derechos humanos, la resolución de conflictos, ¿no? Esa es la línea política de la radio. En el aspecto político no tienen compromiso con nadie. Nosotros con nadie. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos el programa Democracia Total, a todos, todos están invitados, nadie tiene preferencia ni exclusividad, para nadie. Ahora, ¿la emisora se autosostiene, se autofinancia? Por supuesto que sí, es una emisora que se autosostiene por sus propios recursos, ¿no? ¿No recibe financiamiento? No recibimos financiamiento de ninguna institución. ¿Con qué actividades van a celebrar los aniversarios? Bueno, estamos propiciando ahora la primera carrera pedestre, que lo estamos difundiendo por Pachamama Radio. Y ojalá también que nos ayude un poquito, ya que a usted creo que le gusta el deporte, el fondismo, a difundir esta primera carrera pedestre. Ojalá que la gente pueda participar, porque también van a haber premios y sobre todo para cultivar la salud, ¿no? Tener una buena salud, conservar la salud, porque pues bueno, sin salud tampoco no podríamos trabajar. La cobertura, estamos a nivel regional, pues tenemos toda la cobertura a nivel regional, inclusive nacional, ¿no? Porque llegamos a Cusco, llegamos a Ayacucho, a Tacna, Moquegua. A La Paz Bolivia. También llegamos, tenemos bastante historia, por eso tenemos un programa, un microprograma que es esto, un enlace con Herbol, que es una emisora de Bolivia, La Paz. ¿Cuáles son las metas, los objetivos de aquí a mediano plazo, a largo plazo? De repente tener un EFM, ¿no? Tener más cobertura y estamos en eso, ¿no? Lograr ya coberturar, llegar a las regiones más lejanas, ¿no? En eso estamos hoy, en estos momentos. Bueno, amigos, amigos todos, yo los considero a todos mis amigos, soy su servidora, Pachamama es una radio al servicio del pueblo, ¿no? Les agradezco por la sintonía, por la preferencia que han tenido durante estos 11 años. Gracias a ustedes, Pachamama es lo que es, ¿no? Sin ustedes tampoco no somos nada. Gracias.